Y aparte, esta personita que viene de la arma, aparte canta, baila bien sexy. Oye, está un poquito empolvado porque ya casi no sale en la tele, pero ya viene. Pero pasa que tenemos que hablar con su manager y todo eso, entonces ya arreglamos la papelería y todas esas cosas. ¿Pero quieren saber quién es? Sí, 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 por favor. ¿La presentes tú o qué? Yo. Sí, sí, sí. Ayúdame. No, tú. Tú, bebé, tú. Él es guapo. Sí. Carismático. De mucho dinero. No. ¿Qué tiene que tener dinero? Bueno, más que tú, no. No, está bien. No mide más de 1,70. Ay, así quiere decir. Ay, no, entonces. Pero él tiene mucho carisma y él baila bien sexy. Y él es... ¡Alex Sotelo! ¡Sotelo! Máblame. 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 ¡Oye amigo!